como fue como yo no sé porque yo entré seguro fue y estoy para declarar el niño cuando vengo a ver ya me lo robaron el motor de paikeo te lo llevaron? si de paikeo habíamos motorecaco lo pusieron arriba de otro motor y se lo llevaron y hay que cuidar ya que te digo nadie sabe nada nadie vio nada dicen ellos nadie vio nada nadie ve nada dios mío yo con la mujer la dejé allá de atareado que no hay yo ni que hacer que no la quieren dejar ni salir con el niño es fia el motor tu me dices? si debo 60 mil pesos todavía del motor es un motor de esos mismo güey de esos mismos hay motores allí me estaban diciendo que les enseñe fotos yo no tengo fotos de motores ni cualquiera de allí abajo el nombre tuyo cuál es? Jonathan Jonathan que? Bernabé Guzmán y más motores había en Jonathan ahí? claro que había más motores y nada más allá van y tuyo? el mío nada más jonas tv show